Este 2 de junio culminan las campañas electorales en Tabasco, más de 2.000 candidatos que buscan uno de los 120 cargos de elección popular que están en juego este 6 de junio, de los cuales 17 son para presidencias municipales, 17 sindicaturas, 51 regidurías, 21 diputaciones por mayoría relativa y 14 diputaciones por representación proporcional. En este proceso local 2020-2021 concluyen las promociones de compromiso, propuestas y programas de trabajo los candidatos de 10 partidos políticos, una coalición e independientes. Deben cesar estas actividades de proselitismo, pues a partir del 3 de junio los ciudadanos inician el periodo de reflexión de sus votos con plena libertad. Nuestra ley refiere que ni el día de la jornada electoral ni durante los tres días anteriores se permitirá la celebración ni difusión ni de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo electoral y justo pues ya estamos entrando en esta etapa. Un periodo donde cese ya toda esta publicidad y las personas, la ciudadanía empiece a tener como esa conciencia o esa reflexión después de toda esta información abrupta que tuvimos en todos los medios, en las calles, en la radio, en la televisión, en las redes sociales, empiece a procesar toda la información que se recibió durante este periodo de campaña y se reflexione cómo voy a votar, cuál va a ser el sentido de mi voto y además pues prevenir que se siga difundiendo este tipo de propaganda. La consejera invita a los ciudadanos a que ubiquen su casilla y acudan este 6 de junio a votar de forma libre, secreta y razonada. Para Noticias TVT, Carmen Hernández.